¿Qué te pensas que me vas a hacer con esas bolitas pedorra, estúpido? Dale, vení, como macho, enfrentame, Gil. ¿Tienes miedo? Sabe lo que es miedo este. Jay, ¿qué pasa? Chavales, aquí está Castigamer. En un nuevo video yo voy a grabar con ustedes, soy el mejor. Vamos a grabar un par de partidas al Skywars. No, Premium, yeah. ¿Por qué yo mismo ahora no tengo el Premium? ¿Por qué gasté? Porque soy pobre, puto. Bien, vamos a hacer el puente Velocity Man hacia el chamón vecino. A ver si puedo llegar de una manera Velocity Man. Sin que el chamón se pueda dar cuenta, comemos el manzanita de oro y le ponemos lava. Cosa que el chamón se quede todo loco, todo loco, chaval. ¡Todo loco! A ver. Uh, si se salvo, se salvo de muy de pedo, amigo. No tengo nada de armadura. O sea que si ahora nos toca, nos toca. ¡Ah! 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 Gil, acá, qué mierda. Vení a asustarme vos. ¿Eh? A mí. A Gastig. Por favor. No me asusté, chicos. Grité solamente por... Para ver si estaban atentos. Nada más. Vení, Gil. Dale, dale. Vení, vení. Sabe lo que es miedo. ¡Eh! No se mató. Vení, Gil. Ahora me va a matar este. Me va a matar este. Me va a matar este. Y ahora se está comiendo manzanas de oro, seguramente. Y yo... ¡Ah! ¡Qué pajero! ¿Cómo no lo maté cuando tenía su... Su oportunidad? ¡Ven! Ahí viene el chamón. Y lo matan. Se matan, se matan. Bien, bien, bien. Hay que aprovechar el momento, Gastig. ¡Toma, Gil! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, Gil! ¡Qué calidad, por favor! ¡Qué calidad! ¡Ah! Tanta emoción en mi cuerpo acumulada. Lo siento. Lo siento. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gil! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Qué capo que soy! ¡Qué capo que soy! ¡Ay! ¿Cuántos quedamos? ¡Quedamos solamente cuatro! ¿Dónde están estos negrasos que quedan? A ver, amiguitos. ¿Dónde están? Vengan con Gasty. Vengan con Gasty, amiguitos. Oh, no, bitch. Oh, no, bitch. ¡Oh, no, bitch! ¡Pero mira esta monstruosidad! ¿Qué tipo de mapa es este, chabón? A ver si tengo algo para tirar y nos hace una super impresionante mega archipioli de Aquil. No, se ve que no le hice nada. Mientras no nos tire ningún objeto volante que nos pueda derribar, estamos a salvo. Muy a salvo, chiquis. Muy a salvo, bitch. A ver si puedo subir hacia arriba ya. Allá va, allá va, allá va. Se están peliendo, se están peliendo. Aprovecho. Aprovecho el book. Aprovecho el book. ¡Bum, bitch! ¡Bum! ¡Bum, bitch! Y bueno, así estamos en la segunda partida. A ver si nos va tan bien como en la otra. Y podemos ganar en esta. Espero que sí. Tengo armadura en esta partida, que es mejor que en la otra. Porque en la otra no tenía ni armadura para protegerme. Pero en esta no tengo ni una espada para pegar. Hay unas botas de hierro, chaval. Vamos a hacernos aunque sea una espada de piedra, no sé. Para hacer un poquito de daño, ¿no? No hay hierro, nada acá para picar y hornear. ¡Ven acá! ¡Ven aquí, chaval! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se ha salvado por milagro. Por milagro. ¡De milagro te salvaste, Gil! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡Dale! ¡Toma, Gil! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mierda? Te venía a hacer malo con Gasti. ¿Con Gasti? Nada. Olvidate. Olvidate. Gasti, acá estás en la cola, chabón. Este chaboncito tiene pantalones que me van a venir bastante bien. Así que... Amigo, como te digo esto. Me cago en todo. Ese pibe casi me mata. El chabón está allá. A ver si lo puedo tirar. Venga tú, venga tú, venga tú. ¡No! Lo tiré de pedo, chabón. De pedo. ¡De pedo! ¡De pedo! ¡No! ¡Bustanje, bustanje, bustanje! Muy bien. El water drop nos salió a la perfección y ahora vamos a matar al chabón este. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Te caíste? ¿Te caíste? ¡No! Estoy oliendo el piso. Bueno. Ahora vamos a ir hacia... En serio, ya hay gente en el medio. Vamos a ver qué podemos hacer con este gil. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Joder! ¡Macho! ¡Flipe, flipe! ¡Vilfe, vilfos, cam! ¡Redo! ¡Aduya! ¡Oh, rojos! ¡No, guay, no, guay! ¡No, guay! ¡No, guay! ¡No, guay! ¡No, guay! Bueno, si les ha gustado el video, no olviden compartir el video. Dejar un like y comentar qué quieren que suba. Y si quieren grabar conmigo, tienen la IP en la descripción. Por si quieren encontrarse conmigo alguna vez en este servidor. No premium, porque no soy premium yo ahora. Y bueno, compartan el video para que otros amigos lo puedan ver. Y ahora nos despedimos con toda la mandada. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Oh!